Cuando calienta el sol fue uno de los grandes hits de la carrera de Luis Miguel, con un videoclip, en 1988, que aún es muy recordado, y que se lo veía el cantante rodeado de bellas modelos. Una de ellas, Claudia Eynce, falleció el lunes 30. La modelo, que según informaron diversos medios mexicanos murió por problemas cardíacos, tuvo su momento de fama y apogeo en la década del apóstrofe 90, donde participó de varios clips, además de destacarse en los desfiles de moda más emblemáticos. Ella empezó con la agencia Carisma de Jaime Valdés y siempre se destacó por tener un rostro maravilloso, además de que siempre era muy alegre y dispuesta, siempre tenía una sonrisa maravillosa. Derramaba amor en cualquier foro, comentó el maquillador de las estrellas Eduardo Gasset a la agencia Reforma. Cuando calienta el sol es una de las tantas canciones de Luis Miguel que han resurgido en Spotify luego del tremendo éxito de la serie de Netflix sobre la vida del cantante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!